bienvenidos a la asignatura de fundamentos de marketing el marketing tiene dos conceptos muy fundamentales que es la necesidad y el deseo la necesidad es una carencia fisiológica como podemos ver en la primera imagen tenemos a una persona con una necesidad del hambre y la tiene que satisfacer mientras que en la segunda escena vemos a un grupo de personas posiblemente empresarios que están en un restaurante gourmet y ellos sienten un deseo entonces el deseo es la forma en cómo nosotros queremos satisfacer esa necesidad y va a ir de la mano con lo que es la demanda es decir el poder adquisitivo que tenemos para poder satisfacer esa necesidad sabías que marketing no es ni publicidad ni venta ni promoción seguramente si yo te haría esa pregunta me vas a decir estas tres cosas pero te comento que la publicidad la mente y la promoción son parte del marketing mix es la última parte de nuestra asignatura el marketing está conceptualizado como una gestión de relaciones redituables con los clientes vamos a ver este concepto a lo largo de la asignatura soy que si llegas cano licenciada en administración convención en marketing y negocios internacionales y magíster en administración de negocios tengo una amplia experiencia profesional en gestión comercial y gestión del talento humano asimismo me desempeño como decente en mi primera casa superior de estudios la universidad continental espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender la asignatura de marketing bienvenido